grave. Hay un tema que proponen compañeros que a mí me me dejó con alguna preocupación. ¿Qué va a pasar si se judicializa la elección? Vamos, uno de los últimos, de las últimas opciones que tienen siempre la ultraderecha es judicializar una elección. ¿Qué opinas de esto, Jamel? Bueno, este, pues para esto tendríamos que ver cuáles serían las razones para para llevar la tribunales, ¿no? Primero que que la votación fuera escasa, que no alcanzara ni el cincuenta por ciento de la participación ciudadana como para poner en duda este el resultado electoral, ¿no? Que el la diferencia de votos entre una y otra candidata pues también sea tan minúscula que se necesite resolver en tribunales, abrir paquetes, ver incidencias el día de 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 la jornada electoral para llevarla a ese punto. La otra pues es estas estas intervenciones, ¿no? Y lo que ya han venido manejando que es la narrativa de este una elección de estado, de que haya tantos recursos el el próximo domingo que sea evidente que 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 al que ambos tanto el gobierno federal como el gobierno estatal pues tuvieron que meter la mano para llamarla una elección de estado. Entonces, este primero tendría que concretarse algunos de estos escenarios, tendríamos que ver pues cuál es la actuación de las policías tanto municipales como estatales, porque por ejemplo yo te yo te voy a mencionar aquí en Toluca ya un regidor de Morena advirtió que la policía este municipal de Toluca estuvo actuando desde durante toda la campaña en contra de los brigadistas de Morena, ¿no? Los estaba deteniendo, los hacían pues técnicamente vaciar sus bolsas, vaciar el contenido de las camionetas donde se paraban, concretamente esto pasó en la delegación de San Cristóbal Huichochiclán al norte del del municipio de Toluca, pero también en Sinacantepec veíamos la intervención de la policía estatal también deteniendo algunos actores y liderazgos de Morena, entonces pedía que el día de la de la jornada este de la jornada electoral estuviera presente la Guardia Nacional porque entonces las policías municipales no nos están garantizando ese espacio de seguridad, ese clima de de tranquilidad que deben de sentir todos los ciudadanos precisamente pues para salir a votar, ¿no? Este sería uno de los escenarios y volvemos a lo mismo, el tribunal también hay que hay que ver que el tribunal del Estado de México ha sido laxo hasta cierto punto con todas las sanciones que ha colocado a la coalición va por el Estado de México, o sea, desde recordar que se acarrearon niños en en un evento de precampaña que no que no pasó, que ellos dijeron que pues no estaba bien fundado, que le faltaban pruebas como para como para castigar a en ese entonces nada más era a la a la precandidata y al partido, al revolucionario institucional, después este uso frecuente de imágenes de niños en en la campaña, pues tampoco se pasaron a ser llamados a misa, ¿no? Cuando mucho amonestaciones públicas que juntó como unas tres, cuatro y y no pasó, no se hizo nada. Entonces, pues estaríamos también frente a un tribunal electoral que no nos ha dado certeza de que realmente vaya a resolver apegado a la ley esta esta elección en caso de de llegarle, ¿no? Así es, así es, exactamente, hay que ver cómo cómo ocurre, cómo cómo se desempeña ese poder judicial. Gracias.